Seguido por el barco De la laguna yo vengo diciendo así ¡Una bobada laguna! ¡Arriba con la mano pa' mi gente! Y para asegurarle que todos tenemos bobada para brigar Porque tenemos bobada para bailar Tenemos bobada para gozar Todos tenemos bobada para brigar Dígame bien, me gusta el rap Para ser por esto te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Quiero que todos los machos me digan Quiero que todas mi gente digan Cuerpo, alma, sangre, balón y bomba para brigar Tenemos bobada para bailar Tenemos bobada para gozar Bomba para brigar Dígame bien, me gusta el rap Por eso te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Yo quiero que todos los homies me digan ¡Fueba! ¡Fueba! Tengo que todos los homies me digan Con fumar, pasar de sabor y chame para pintar Saque todo el mundo, vamos a barrear De aliviar con la pierna, todo para bailar, bailar ¡Sigue bailando! ¡La bomba! ¡Fueba! 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 ¡Gracias! 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 Fíjense bien lo que sigue, vamos a ver si es cierto Todos con las manos arriba, todos ¡Puro barrio! ¡Puro barrio! ¡Puro barrio! ¡Puro barrio! ¡Vamos a Machicha! ¡Machicha! ¡Machicha que no salte!